Entre Camargo y Trenes En la sierra de todo mundo olvidado Los agentes federales hasta Chihuahua llegaron La pista ya la seguían y pronto la confirmaron Sitiando todo el poblado a mucha gente agarraron Diez helicópteros fueron cargados de federales Docena de camionetas con bastantes judiciales Llegando por aire y tierra logrando así capturales Eran cinco campamentos en donde se empaquetaban Tenían pistas clandestinas donde la droga cargaban Y para Estados Unidos de ahí salía destinada De Sonora y Sinaloa también de allá de guerreros Tenían gente trabajando por ambición al dinero Hoy en la cárcel están por seguir el mal sendero Eran seis mil toneladas las que ahí decomisaron Y como siempre sucede los peces grandes volaron Se les naveonó por tierra pero de ahí se escaparon En millones y millones la droga estaba evaluada Laboratorios tenían pues de ahí la procesaban Pero gracias al gobierno de aquellos no quedan nada Gracias por ver el video